Y muy bien chicos, sean todos bienvenidos a la siguiente edición de Niferspeed Underground 2 Y partimos con el Mazda RX-7 ya que era el auto que nos están pidiendo en videos anteriores Así que aquí está este hermoso Mazda Así que vamos a empezar al tiro con las carreritas que hice algunas sin grabar Y se me bloquearon varios eventos URL, así que le vamos a ir a hacer al tiro para ver qué sucede Así que vamos allá y a ver qué tal anda este RX-7 Suena parecido, o de hecho yo diría igual, al RX-8 Así que nos vamos al URL a ver qué tal corre este RX-7 Le tengo harta fe Voy a acelerar Super bien el RX-7 Qué maravilla de auto el RX-7 Oye, de verdad anda super bien el auto Muy parecido al RX-8 ¿Será porque son hermanos? Tenemos varios eventos especiales también, mientras yo hacía algunas carreras sin grabar Así que vamos a tratar de hacerlos todos A ver, probámoslo con Nitro Caya perro, acelera el toque con Nitro este auto Caya perro, acelera el toque con Nitro este auto Ay, pero qué maravilla de auto Ay, pero qué maravilla de auto Ay, pero qué maravilla de 90 Ya ha, pero qué maravilla de auto Así que vamos a olvidar Qué maravilla de radio Ay, pero qué maravilla de auto Ay, pero qué maravilla Es decir, por ejemplo nära el Emilio que no niżs solos Vamos a hacer de lo eigen Qué buen auto el R7 cabrón, de verdad que le está gustando bastante Ganamos nuestros primeros 8 puntitos ¡Gracias! De la nada llegamos primero Oh, como apareció Hicimos vuelta rápida ¡Suscríbete al canal! Se nota al tiro la diferencia cuando un auto es bueno y es malo Te he cachado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Menudo paseo le está matando a los buenas de atrás Casi 4 segundos de ventaja Eso con el Mustang sensable Que buen auto el RX-7 cabrón Se lo recomiendo a Galeta ese auto que se lo compren 5 segundos le sacamos Y ganamos perrito Vemos que sucede Quiero terminar luego el juego Así que podríamos hacer otro URL que nos queda cerquita aquí Está al ladito Nos van quedando 2 Y después podríamos hacer un RAT Para que la cosa no sea tan repetitiva ¿Qué es esto? ¿Va a traer el mismo? Parece que ya desplegamos todos los autos Porque ya no nos sale más mensaje de nuevos vehículos No nos sale más mensaje de nuevos vehículos ¡Vamos! 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 esto me huele a url largo porque tenemos solamente tres vueltas y 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 podríamos probar el rk8 después del rk7 a ver si tal cual de los dos es mejor jaja casi se me va y 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 con esta... Nice, vamos a cargar acá, bros. Primeros ocho puntitos nuevamente, como balas. ¿Qué le pasa a estos tipos que chocan a cada rato? Parecen unos verdaderos jabones. ¿En serio? ¿Tan rápido? ¿Otro segundo de ventaja? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¿Skyline? Me parece que sí No sé cómo mierda la salveza ¿Qué onda? ¿El Handicap hoy día? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, qué buena salvada fue esa, cabrón! Era Carrera perdida Al parecer Está la última carrera Este circuito es nuevo Porque al parecer yo no lo he jugado Ah, es cortito Se me viene el handicap 28 segundos Voy a probar el RQ7 en un drag A ver que tal va Seguro de partir madres Este RQ7 Qué maravilla de auto Vamos a ver si desbloqueamos Un nuevo auto A parecer ya no Lo desbloqueamos todo A ver, claro Tenemos todos los autos desbloqueados Así que es el momento De que ustedes recomiendan Tenemos un evento especial Aquí cerquita Pero vamos a ir a hacer el drag Primero A todo esto ¿Cuánto porcentaje vamos? 59 Casi 60% Y tenemos el RQ7 tuneado a tope A 10 estrellas Lo que me dio esas 10 estrellas Fue un El maletero De fibra de carbón No sé si lo notan ahí ustedes Pero fue eso Lo que me dio La máxima reputación Por decirlo Así que Es cosa de Jugar nomás A avanzar Y per Y que onda No está el RQ7 Ah, chucha Ya, vamos ¿Por qué tal Los va aquí? No empuja, amigo Ah, pero qué maravilla Este RQ7 Cabro Arrasa con todo Este auto Tenemos un Eventos especiales Así que Vamos a ir a empezar A hacerlo Tenemos uno Aquí cerquita ¿Dónde está? Ahora tenemos DREF Para hacer Pero lo malo que está La reverenda No es mierda Así que Posiblemente No lo haga en este video ¿Cuánto avanzamos? A ver 60% recién No Tenemos que ir al otro lado 45 segundos Oh, no Se va a llegar ¿O sí? ¡Denme nitro! No, parece que no llegamos Super Street Drift Fever Oh, alcanzamos A llegar Justito Ah, señor Cosas que pasan aquí Oh, 1500 Gracias, querido amigo Tenemos un Calle X Pero podríamos hacerlo ¿O no? Sí, vamos a hacerlo Al tiro A ver Que tal andes también Enriquecedo En esa disciplina Ah, tenemos Aquí No lo voy a hacer Todavía Salera bastante bien Este requisite Con el nitro Oh Platita Ya, vamos a ver Que tal va Este requisite Aquí Este requisite ay pero que bien este RQ7 aquí cabrón como dicen mis queridos amigos españoles es una auténtica pasada este RQ7 ¿cuánto le sacamos de ventaja ya? ¿5 segundos? casi 6 segundos este RQ7 ha hecho un cambio al mundo 7 segundos como tanto que abuso de RQ7 9 segundos ¿qué onda este RQ7? ¿cómo será que los de atrás están conduciendo con la reverenda mierda? ¡cache cabrón! ¡qué abuso! abuso de auto casi 10 segundos oh creo que me estoy enamorando de este RQ7 ahora si nos vamos a ir al elemento especial que tenemos aquí cerquita ¿por dónde me lleva este maldito GPS? ¡no se ve como mierda pase ahí! Blacktop Bandits ah pero que guapo se ve ese RQ7 la mina nos acompaña mucho pero ¿qué le vamos a hacer? hermosa revista a ver ¿cuánto nos da? ah todavía seguimos pegando un 60% vamos a hacer... vamos a hacer... vamos a hacer ese verso especial ya que no tenemos nada cerca posiblemente hago un corte al llegar allá depende si me demoro mucho pero si me den corte es porque lo corté lo corté ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mira la vuelta que me hace dar! ¡A la mierda por el GPS! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!